¡Suscríbete! Ya le vamos a mostrar de qué se trata ese juego Ahora vamos a seguir con el deporte Nos vamos, nos quedamos en realidad En el gimnasio municipal Palos Gruesos Donde entre viernes y domingo Se llevó a cabo una nueva fecha La número 8 de la Liga de Turismo De Fútbol Un campeonato realmente apasionante Y por cierto muy convocante A paso firme Continúa desarrollándose la Liga de Fútbol de Turismo En el gimnasio municipal Palos Gruesos Allí se jugaron entre el viernes y el domingo Los 10 partidos correspondientes a la fecha número 8 Y se anotaron 62 goles en total Mientras que los punteros siguen siendo los mismos En la noche del viernes El primer partido lo protagonizaron Los conjuntos de Los Álamos y Bomberos La victoria fue para los primeros Por 2 a 0 Con goles de su figura El coqui Leandro Tapia Y el burro René Paniaua Pero no le fue fácil Ya que recién en los últimos minutos Encontró la diferencia Sabor Amargo le quedó a los Bomberos Por haber desperdiciado varias situaciones Que podrían haberle dado una victoria En segundo turno Los guías Free y London Supply Se jugaban una parada importante Ya que ambos equipos pelean bien arriba Desde el inicio del torneo Para los guías Anotó Martín Herrero en el primer tiempo Mientras que en el complemento Pudo empatar Jonathan Bernier para London A los pocos minutos Facturó por duplicado Francisco Bozzo Para darle la ventaja a los guías Por 3 a 1 Pero London siguió intentando Y tuvo su premio Otra vez Jonathan Bernier Anotó y puso a tiro el partido Pero esta vez no pudo ser Porque apareció el gigante Duca Para hacerse lugar con el cuerpo Y definir abajo Para poner el 4 a 2 definitivo Esta victoria Es la primera Después del receso Para los guías Que venían de perder Dos partidos consecutivos Y ahora vuelve a meterse En la disputa Por último Se presentaba uno de los punteros La Muni salió a defender La punta del torneo Que compartía con la YPF Y sacó rápidas diferencias Alejandro Borges Anotó 4 goles En el primer tiempo Y le dio mucha tranquilidad A los naranjas De cara a la segunda mitad En el complemento Ale Borges volvió a marcar Y el Chupi y Aldo Contreras Convertiría a otros dos En los remiseros Apareció muy sola La figura de Jacinto García Mientras que Marcos Pesci Convirtió a otros dos Sobre el final del partido Que solo le sirvieron Para mantenerlo En la cima de la tabla de goleadores Ya el sábado La segunda jornada Dejó una goleada Y tres resultados muy parejos En primer lugar El coste Nike No pudo recuperarse Del traspié De la semana pasada Frente a London Esta vez Imagen Patagonia Hizo de las suyas Y lo superó por 5 a 3 Alejando a los hoteleros De los puestos de vanguardia Que supieron mantener Durante la primera parte del torneo Franco Morán En tres oportunidades Nico Amabile Y Luciano Mauro Anotaron para el conjunto De los fotógrafos Mientras que Panchito Merías Cuarrena En dos ocasiones Y Jonathan Basualdo Lo hicieron para el coste Nike Que no levanta cabeza En segundo turno Apareció la segunda victoria Consecutiva de Parques Nacionales Que parece haber resurgido Luego del receso invernal Superó por 4 a 3 A Tolqueyén Y se alejó De los últimos puestos de la tabla Juan Carlos Maldonado En dos oportunidades Marcos Paz y Carlos Benítez Con uno cada uno Completaron los cuatro del parque Mientras que Cristian Cantero En dos oportunidades Y Leo Pagano Anotaron para Tolqueyén Que jugó vestido Con la camiseta Del Inter de Milán En el tercer encuentro Del sábado por la noche La YPF Llegaba con la obligación De ganar Para seguir puntero Y vaya si lo hizo Golió por 10 a 1 A los transportistas Que sintieron la ausencia De tres jugadores titulares Sobre todo la de su figura José Moya Carlos Espíndola Fue la figura De los estacioneros Con cuatro goles Pero el que abrió la cuenta Fue Cristian El Corcho Pul Que anotó en dos oportunidades También Rubén Ledesma Se anotó dos veces En la red Y Víctor Gómez Y Juan Ollarzo Con uno cada uno Cerraron la cuenta en 10 El único tanto De los transportistas Fue anotado por Alfredo Moncho Cerrando la jornada Del sábado Límite Patagonia Consiguió una apretada victoria Por 3 a 2 Ante el Alto Calafate Con goles de Fede Ruiz Johnny Cole Y Fede Loey Para el hotel De cuatro estrellas Descontó Juan Pablo Pedersoli En dos oportunidades Con esta victoria Límite sigue metido Entre los 10 primeros puestos Aunque a 8 de los punteros Ya el domingo La última jornada Comenzó con el empate 3 a 3 Entre Nativos Y Fernández Campbell La empresa Lacustre Estuvo adelante En el marcador Durante la mayor parte Del juego Pero los del Snacks Se mantuvieron en partido Y justificaron el empate Sumando así Por segunda semana consecutiva Mauro Nieves En dos oportunidades Y Damián Castillo Anotaron para Fernández Campbell Mientras que Darío Suárez Y Daniel Biagioni En dos oportunidades Lo hicieron para Nativos A segundo turno El Cóndor Llegaba con la obligación De ganar Para no perderle Pisada a los líderes Y comenzó con el pie derecho En el partido Diego Zanicelli Metió un bombazo Para abrir el marcador Y Querés Agallardo Aumentó en el primer tiempo Pero el Ospino Bajó nunca los brazos Y en el complemento Llegaron sus goles Axel Montoro Desbordó por la izquierda Y puso el 2 a 1 Que le dedicó A CMT Más tarde Sería determinante La expulsión De Zanicelli Ya que en esos dos minutos El Ospi Empató De la mano De Alexis Rossi Pero en la última jugada Del partido El Ospi No la reventó Y perdieron la pelota En la mitad de la cancha Salió rápido El Loli Bravo Y definió cruzado Para poner el 3 a 2 No hubo tiempo para más Sacaron Y se terminó Dejando un sabor Muy amargo Para el hospital Por último Choferes Free Y Aerolíneas Cerraron la octava fecha Los amarillos Mostraron importantes Armas ofensivas Con Oscar Y Sebastián Condatriuk Y se puso en ventaja Para ir al descanso 2 a 1 arriba En la segunda mitad Aerolíneas Que jugó sin suplentes Hizo mérito Para darlo vuelta Y casi lo gana Pero sobre el final Igualocho Choferes Free Para repartir puntos El lugar El momento Toda la diversión Casino Club El lugar perfecto Para pasarla bien Casino Club Vayas donde vayas Casino Club Te está esperando